está como el bebé que decía ¿y por qué te desvelaste? porque me quedé viendo los videos de Alas Raki de ayer bueno, aquí les tengo una recopilación de los mejores momentos de Atípica el TV, ¿quién diría que nos pondríamos a hablar de los mejores momentos de Alas Raki? pero sí, sí, sí hay que hablar de los mejores momentos de Alas Raki porque, dama, damita y caballero cuéntenme ¿por qué creen que ganó Morena? ¿por qué? es que es imposible que ganara Morena es que es imposible, imposible imposible que ganara Morena bueno, escuchen ¿por qué según en la mesa de Alas Raki ganó más bien ¿por qué es imposible que ganara Morena? de verdad es que su análisis es es irrefutable, escuchen esta genialidad de Alas Raki, Laura Zapata y Lupita Loaesa claro, y mandamos hoy la sociedad mandó que no nos quieran ver la cara porque si no cerramos reforma este, no sé precisamente por eso tengo unas tiendas de campaña que estoy ¿ya les probaste? por ese nivel de participación me parece totalmente inverosímil las versiones que hablan de un triunfo guinda posible es absurdo es absurdo o sea, pero además no solamente vimos la asistencia sino escuchamos a los mexicanos en diferentes partes del orbe ¿verdad? decir fuera Morena no queremos así y todos los en España en París todos estaban haciendo cola no creo que estuvieran haciendo cola por por la lagartija ¿no? eso es el sentido común o sea, el sentido común nos lleva a pensar es la lógica y yo estoy tratando de agua y no hay que aceptarlo para esto o sea, porque si nosotros olvidamos lo que vivimos hoy en nuestras casillas lo que vivimos hoy con las personas que hablamos por teléfono entonces nos convencen estos no de ninguna manera a mí no me pueden convencer yo lo que yo viví sentí y vi durante tres horas que estuve en mi casilla y después regresé era una cosa de dicha ya ganamos era una fiesta era una fiesta claro no, no, no es que eso es contundente ¿no? claro tiene todo el sentido del mundo solamente por la cantidad vaya lo que te decían en los aeropuertos en Madrid en París en la casilla de la Miguel Hidalgo oígame eso o sea es inverosímil es completamente improbable que Claudia ganara solamente por lo que escuchaste de la gente que vive en París Madrid en tu casilla de la Miguel Hidalgo y en los aeropuertos no indudable pequeña falla pequeña falla en la lógica este México es un país 130 millones 98 son los que pueden votar y de verdad ¿cuánto tiempo se van a tardar en dar cuenta que su burbuja no le alcanza en su burbuja no viven 98 millones de mexicanos en su burbuja si viven 100 mil personas ya es mucho me están diciendo que dan por válido única ven a lo que me refiero esto es justamente a lo que me refiero rompan su burbuja yo sé que es muy difícil muy difícil de verdad sobre todo para Guadalupe Loaesa me queda claro que es muy difícil porque ya saben que las de cabello chino envidiamos a las lacias entonces es es muy difícil sobre todo con ese nivel de análisis tan civilizado tan superior es muy complicado debatir con una sabiduría infinita como la que comparte Guadalupe Loaesa una verdadera sabiduría infinita donde la sociedad demandó demandó ganar a Xochitl Galvez por lo que le dijeron en París Madrid y en los aeropuertos o en la casilla de la Miguel Hidalgo porque seguramente ahí están el 98 millones de mexicanos que pueden salir a votar contundentísimo se dan cuenta la burla que representan Laura Zapata si no se han dado cuenta de la burla que representan sus comentarios permítanme ponerles este punto porque desprestigiar y omitir que existe la clase trabajadora más bien ignorar que existe la clase trabajadora que no vive en París que no puede ni siquiera viajar ni conocer París más que en una película y eso si bien les va es una realidad que vive la mayoría del pueblo de México ese que les dio la arrastrada de su vida pero hay más momentos permítanme ponerle los grandes éxitos de los cacaxaquis no tampoco la quiero oír gracias tampoco me interesa quítala por favor no este a ver no con su pinche tono de voz por disciplina por disciplina hay que escuchar lo que dice por disciplina póngala póngala ahí lo vamos a escuchar ya tienes la seguridad de que perdiste y de que perdiste dos a uno es lo que decía a lo mejor si perdiste pero cuenten terminen de contar y a lo mejor y sabes que a lo mejor puedes perder pero con un poco más de dignidad pero 32 perder perder por el doble a ver José de veras es más algo para tu reflexión déjeme terminar nomás estoy ahorita que me escucho estoy asombrado de mi tono estoy asombrado de que compré de que compré este boleto no soy así si quiero que veamos al público imagínense lo que como tú igual a ver un segundo nada más ya lo aceptaron pero la gente está furiosa espérame ya lo aceptaron los actores de la película y si es cierto que chingan esos números a ver mamá no supongamos no supongamos los actores aceptan los números quién chingados somos nosotros ellos tienen los números ok nosotros estamos apoyando mi pregunta es esa a ver si es cierto a ver que ganó titina con 60 en qué pinche país estoy viviendo exacto es muy bueno eso porque si verdaderamente votó la gente por ella entonces estamos ante una sociedad que tiene un nivel de cinismo y de falta de amor por México y de dictadura y de falta de colmillo que falta de intuición tenemos nosotros que ni cuenta nos íbamos que íbamos tan atrás no bueno no se dieron cuenta claro que no no se dieron cuenta no se dieron cuenta ni siquiera en dónde están parados ven según ellos el que está mal es México que somos cínicos lo dicen los que en más de una ocasión insistieron en que para ganar tenían que mentir no pero hay más hay más grandes éxitos de los cacasraquis qué putiza les pusieron a la coalición punto si todo mundo aceptó con esa tranquilidad que perdieron es que perdieron o sea no nos hagamos locos yo no creo ahora sí que robaron yo no creo que le dijeron a todos los candidatos o aceptas o mato a tu familia no 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 creo que es por ahí yo creo que los mexicanos decidieron y decidieron lo que les conviene y que nosotros en la típica lo que hicimos y seguiremos haciendo es generando opinión generando opinión no hombre pero aquí hay otra gran joya aquí hay otra gran 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 joya este miren creo que esta es la versión completa de la gran joya vea esto la república y vean comensales que no han visto que son medio raros son los nuevos ricos favorecidos de morena y van a ver un chingo de nuevos ricos como no se imagina me tocó si van en un avión claro esto no lo escondes si van en un avión en business y les toca a alguien al lado dicen puta no me late este cabrón es de morena o sea una mil carolana me tocó en casa lucio en madrid los primos llego me dan la mesa la hija de lucio es la que atiende lucio está como de perdón como momia no pero está está sentadito es el cenario no se hace así casi tiene 100 años y llego y me pone una mesa y detrás de mi mesa había tres weis se vean bastante natos pidiendo los mejores vinos y los mejores no lo esconden con tres futitas claro y jajajaja el estruendo de la vulgaridad cuando llegué hasta de cuenta que les bajaron el switch pidieron la cuenta y se fueron y se conocieron pero mi vieja se voltó así y les tomó fotos así este abierta ya sabes como son las mujeres que son bien discretitas chon 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 eso que estás diciendo así va a ser o sea se está gestando la nueva una nueva clase social social que es la de Mario Delgado no ah exacto es la de también cabrón soy huachicolero y pues te decía de la Amil Carola la fiesta de los 15 años de la de la hijastra de José Ramón ah claro claro de la nueva sociedad son los nuevos aspiracionistas pero pues ya aspiraron los de Berlín de Berlín no 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 estos señores de verdad joyas las que los escriben vean esta esta última joya con esta última joya cierro los éxitos de los cacarraqui porque créanme hay más hoy Aarón comenta me dueles México qué pasó mexicanos cuándo abriremos los ojos Dios mío qué terrible soy una X de amor nos manda una aportación muchas gracias y Leana Morman comenta como me dijo mi mami antes de morir hija este ya es el país del naco y nos odia nos van a tener en gueto seguiremos combatiendo juntos los amo nos van a tener en gueto miren no me dan ternura me dan asco pero nos van a tener en gueto quiero responder un comentario que aquí me dice Eduardo Rivas perdón pero cuando ganó Peña Nieto yo pensé México está mal el pueblo mexicano está muy mal qué diferencia hay entre Alasraqui y gente como yo creo que a esta altura ya entendiste cuál es la diferencia cuando tú volteaste y dijiste ganó Enrique Peña Nieto el pueblo de México está mal uno con cuántos votos ganó Enrique Peña Nieto cuánto fue la diferencia dos qué es exactamente lo que dijiste yo puedo puedo asegurar que te enojaste pero jamás te rebajaste a lo corriente que acabo de escuchar de Alasraqui de Pedro Ferriz y de sus invitados te apuesto lo que quieras a que nunca te rebajaste eso que lo tuyo era un coraje de decir literal nos van a llevar al despeñadero y tenías un sentimiento fundado por una histórica decepción del PRI lo que incluso representó Enrique Peña Nieto en el Estado de México aquí hay cosas que faltan sí hay muchas hay quien se puede sentir decepcionado sí claro que sí pero mayor decepción que la que nos ha dado el PRI el PAN y el PRD no 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 está simplemente no no está entonces eh insisto me da asco risa es un sentimiento encontrado como entre risa y asco lo que me genera lo que acabamos de escuchar con los Alasraquis de verdad eso de Xochitl ganó en los aeropuertos en el avión en París en Madrid sí 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 eso es exactamente lo que no están dimensionando que no ganó más y yo todavía dudaría exactamente hasta dónde pero de verdad me parece impactante el nivel tan bajo y tan corriente que tiene en la próxima y y Gracias por ver el video.